Un aplauso para todos los encantados Si no me quiere, si no me quiere, no me compre el corazón y no vengo bien No es una vieja, no es una venta, no es una venta Y solo tu regreso en el ángel, se quita Y dijo que no, ni amarilla Pero que no, ni amarilla, si no puedo entender lo que mi pecho anda Si te ame, no me quita, si no me quita, si no me quita, si no me quita, no me quita No me quita, si no me quita, si no me quita, si no me quita, no me quita Contra la libertad, nunca se llamare, no te digan, no te recordará Pero que no, ni amarilla Y arriba mochilamos Pero esta bella, hasta por esa estaleta Y solo tu regreso en el ángel, se quita Y esta giganta Y el otro regón, no te amarilla Pero que no, ni amarilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!